¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Que suban, por favor! Pero ¿dónde están sus celulares? Hay que sacarlos. ¿Qué es eso? Vamos a hacerlo. Y si les entra una imagen, tenemos que contestarla. No tenemos. Yo no tengo celular. ¿No tienes celular? No, sí tengo, pero lo dejé, ¿ves? Hay que dejarlo, sí, hay que dejarlo. No, si no nos metemos en muchos problemas. Sí. No, y es un aparato del demonio, ¿no? Entonces hay que tenerle respeto y sacar todo lo que no quieres que nadie vea, ¿no? Bruno, me encantó verte en comedia, ¿eh? Gracias, me gusta mucho hacer comedia. Me fascinó. La verdad que, pues, no recuerdo ver tu más que tenía en comedia. Quizá, no sé si estás de las primeras. Pues ha habido por ahí otras. No todas tienen la fortuna. Por eso estamos, contesto a tu primera pregunta. Me sumo a Manuel. Es una bendición. Este es un fenómeno. Es una película bellísima donde todo está en su lugar. Entonces, doy gracias al universo por esta posibilidad. Y Manuel, pues tú acabas de terminar de hacer Underground, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿cómo te sientes de participar en esta película en comedia de acción a comedia? Sí, no, feliz, feliz de trabajar otra vez con Manolo, con todos los compañeros actores. Este, feliz de estar que ahora es un hitazo en México la película. Entonces, pues disfrutándolo. Me imagino que ustedes se han encontrado en esa situación donde, pues, la pareja les checa el celular. ¿Te acuerdas de esta última vez? Sí, yo me acuerdo perfecto ya. Tronamos. Me acuerdo perfecto, me divorcié. Me divorcié, cómo olvidarlo, ¿no? No, ¿crees que todos somos infieles? No, pero todos tenemos secretos. ¿Por qué andar hurgando en el cajón ajeno, no? Tú eres de sentimientos buenos, como lo dices en tu Instagram, pero de pensamientos... Malos. Malos. Por eso salen tus películas y tus celdas, ¿verdad? ¿Cómo nació esta película? ¿Te pasó a ti en...? Bueno, me imagino que tu inspiración fue, pues, la versión italiana, pero me imagino que en tu vida, en la vida real te pasó. Sí, es ser parte de este fenómeno y darte cuenta por qué está funcionando y qué le podía aportar yo a Perfectos Desconocidos, ¿no? Y justo me emocionaba mucho hablar de la tecnología, de cómo ahora esta caja negra se vuelve, nos volvemos esclavos. Y es como una tercera... Y es terrible, pero es una realidad. Sales de la casa y olvidas el celular y te quieres regresar porque parece que estás un poco desnudo. Y me interesaba hablar de eso. Sabía que me iba a divertir mucho. Sabía que podía reunir a estos grandes actores y pasar un momento increíble, ¿no? Y disfrutar mucho de las maravillas que nos da la profesión. Y para terminar, ¿qué ve distinto o cómo es especial esta película para ti en lo personal, sobre todo sus proyectos? Son varias cosas, pero yo creo que el hecho de trabajar con grandes actores, actores que, ¿sabes? Admiro mucho, como es Bruno, Cecilia. Y sobre todo también el haber hecho comedia, que para mí también es un poco extraño hacerlo. Pero, vamos, me divertí mucho, muy agradecido. Bueno, para mí es un pastel que me dio la vida, que lo he disfrutado y se va a quedar. Es la primera vez que hago un texto que yo no escribo y lo disfruté mucho, lo sentí muy mío. Ha sido un proceso también muy, muy orgánico. O sea, en Perfectos Desconocidos nunca me he sentido como cargando ese láster que a veces sucede con los proyectos y no es nada negativo, sino que a veces así me ocurre y hay que aprender a vivirlo. Acá todo ha sido fácil, risas, diversión y, bueno, en México un trancazo taquillero, que también eso nos ayuda mucho a estar de muy buen ánimo hoy. Así es, es una bendición. Por todo lo que ya han dicho estos espléndidos compañeros, me sumo y doy gracias absolutas. Seguro me porté bien en el año porque es un regalo así divino. Esperamos verlos más, ¿ok? Más en Hollywood. Gracias. Nos encanta que te hagan películas mexicanas de corazón para nuestro, pues para también a sus paisanos acá, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Muchas gracias. Es que a guardar nuestros celulares. Gracias, sí. No me tengo ninguna llamada por si acaso, ¿eh? No lo hagan en casa. No, no lo hagan en casa, no lo hagan en casa, pero te vale la mente. No, hombre. Se los aseguro. Gracias. Háganme una pregunta.